Perdona que entré sin llamar No es esta la hora y menos el lugar Tenía que contarte que en el cielo no se está tan mal Mañana ni te acordarás Tan solo fue un sueño te repetirás Y en forma de respuesta pasará una estrella fugaz Y cuando me marcha estará mi vida en la tierra en paz Yo solo quería despedirme, darte un beso y verte una vez más Promete que serás feliz, te ponías tan guapa al reír Y así, solo así, quiero recordarte Así como antes, así adelante En unos segundos vas a despertar Y así, solo así, quiero recordarte Como antes, así, adelante, así Vida mía mejor será así